No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. ¿Puede el deporte iniciar un proceso de paz? Seguro que sí. Al menos, así lo van a intentar el próximo 15 de agosto, más de 50 nadadores de Taiwán y China que cruzarán el militarizado estrecho de Formosa, que separa la isla taiwanesa de Kimmen y el país asiático. Kimmen, llamada también Kemoi, es una isla situada a solo unos 8 kilómetros de China continental. Y que fue protagonista de los últimos episodios del conflicto bélico entre comunistas y nacionalistas chinos en la Guerra Civil de 1949. De nuevo, el deporte contribuye a un proceso de paz más que necesario. El derbi de Liverpool entre el equipo que da nombre a la ciudad y el Everton pasó a la historia en alguna ocasión por cuestiones que dejaron al fútbol en un segundo plano. Aficionados del Everton insultaron a sus rivales con cánticos como Niggerpool lanzando plátanos y cacahuetes a su máxima estrella, John Barnes. La imagen del fútbol inglés y la posterior tragedia de Hillsborough, donde murieron 96 personas, provocó la intermediación del Parlamento. Allí se tomó la figura de Barnes como un jugador de raza negra que venció a las adversidades. Posteriormente, en el año 2001, la Federación Inglesa hizo una declaración oficial pidiendo perdón por no haber tomado medidas a tiempo. Rectificar es de sabios. Las historias ocultas del fútbol. Así se llaman 26 impactantes vídeos de interés humano que recogen testimonios donde el balompié es fuente de ánimo y esperanza. Estas filmaciones muestran la otra cara del fútbol, donde detrás de cada balón hay una sonrisa que reafirma que el deporte es universal. Soy Claudia Díaz y me gusta mucho el patinaje porque la primera vez que lo probé me gustó mucho, aunque me caía muchas veces. Pero luego, dentro de muchos años, no lo volví a probar. Y mis padres me compraron unos patines nuevos y ya me empezó a gustar. Gracias por ver el video.